Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Meleando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen que no me voy Ay, 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 ay mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el song Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón